Bueno, vamos a compartir imágenes de lo que ocurrió ayer alrededor de las 4 de la tarde en la zona de Puerto Pirata, un parador que está en las islas entrerrianas donde mucha gente había ido a disfrutar del domingo, cosa que bueno, es criticable también, ¿no? Está prohibido. De esta manera está prohibido. Dos buques que se cruzan, este sí, uno hacia el norte y otro hacia el sur, generan este oleaje. Exactamente. Bueno, vemos a aquellos que estaban disfrutando de la tarde en el río que tomaban estas imágenes, que veían venir esta ola que empezaba a mover tímidamente algunas lanchas en un principio y terminó haciendo chocar entre ellas a las que estaban al final de la cola de la ola. Miren, usted cómo avanza. Algunos resultaron golpeados levemente porque intentaban de alguna forma evitar que choquen entre sí las embarcaciones. Algunas embarcaciones también terminaron dañadas. Sí, varias. Y de hecho en algunas embarcaciones había niños también. Se escuchan en otros videos. Estamos simplificando con estos dos porque son los que mejores se ve que había niños en el interior. Lo que tal vez ustedes no vieron en ningún lado es otro video que les vamos a mostrar porque esto tuvo una amplia reproducción en redes sociales. De hecho, se multiplicó por mil la cantidad de veces que lo mandaron al WhatsApp de Teleferrosario. Pero este es el video. Y si quieren, escuchen el audio también original. El que originó todo. Escuchan la apreciación, ¿no? Se le ha de venir, se le ha de venir, ¿eh? Eso es lo que provocó, según lo que informó Prefectura. Con la combinación. La combinación de la bajante, los dos buques que justo se unen allí, si se quiere, en el momento y en ese lugar producen este oleaje. Y además hay que sumar otra cosa. Las embarcaciones que estaban amarradas muy cerca. Que eso también, si uno... Los conocedores de Río te dicen nunca hay que hacerlo. Por más que las circunstancias o las condiciones sean normales, ¿no? Claro. Hay solamente una franja del río en donde uno puede dejar la embarcación. Tanta gente, tanta gente está cruzando. Que bueno, de hecho no queda otra que amucharse de esa forma. Y bueno, la naturaleza también les contestó. De hecho, nos enteramos de la cantidad de gente que está por estas horas en el río gracias a la viralización de este video, ¿no? Y lo que ha ocurrido allí con esta ola.